Está el decano en la cancha, estamos esperando por Patronato, recordar que Atlético Tucumán sale con Der Rossi, Espinosa, Mosset, Barone y More, Colongo y Ubalé, Barrado, Salvatierra, Mariano Martínez y Palacios, mientras que Patronato lo hará con Bertoli, Graciani, Andrade, Bollino y Miranda, estará también Pereira, junto a Guzmán, Bustu, Resti, Acosta y como única referencia ofensiva, Matías, Quiroga, el equipo que dirige técnicamente Marcelo Puente, va a arrancar el partido aquí en Tucumán, va a mover Atlético, pelota que ya está en movimiento, primeros segundos del partido, la pelota la tiene Ubalé, juega al sector derecho para Espinosa, Espinosa que la para, mete, bocha, rebotaba en Bustu, la busca por así el Flaco Quiroga, primero Espinosa, también está Ubalé para complementar, la quería parar Pereira, pero viene a recibir la gente de Atlético Tucumán, descarga hacia atrás para Barrado, digo Armando y el valor, pelota que la juega, clara el sector derecho para Espinosa, toma contacto con Ubalé, nuevamente para Barrado, triangula por así en el sector medio, presionaba Bustu y presionaba también, en este caso era Pereira, pero la pelota la tiene el conjunto de Atlético Tucumán, la tiene a la bocha, atención, camiseta número 9, buscaba por allí, era, estábamos hablando de Martínez, la pelota la tiene Bustu, sale el sector izquierdo ahora con Urresti, intenta salir patronato en el arranque, jugando hacia atrás para Miranda, Franco y el valor, levanta la cabeza, cambia a bocha, bien limpiando el juego para el Chelo Gumán, despecho se la deja ahora para Acosta, la tiene, allí estaba Leo, jugando la cortita para el Uruguayo Pereira, el Uruguayo levanta el mate, juega nuevamente para Leo, Acosta y el balón, Acosta que busca jugar por lo bajo para Guzmán, presionado y en este caso anticipado por Barone, Bustu sigue el balón, Bustu que la cambia al sector derecho y está recibiendo el Gabi Graceni, ya está pensando territorio tucumano, el Gabi ensancha la cancha a la derecha para Leo Acosta, y Leo que encara, y Leo que le quiere meter velocidad al sector derecho para Guzmán, se prepara para meter el centro para estar con Quiroga, entra el chino, Quiroga, gol, 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 ganito el la cabeza del goleador, centro preciso del chelo Guzmán, ¿y quién estaba? Sí, el flaco Quiroga, empieza a armar la vaquita para dejarlo al flaco en patrón, tremendo goleador, la colocó de cabeza, lo dejó sin chance de Rossi, patronato se pone ventaja en Tucumán, sí, aquí, en el jardín de la república está consiguiendo flor de resultado, patronato 1, Atlético Tucumán 0. Octavo gol de Matías, el flaco Quiroga en patronato, es el máximo artillero rojinegro en la temporada. Bueno, cuando los equipos recién se estaban acomodando en la cancha, el primer avance de patronato con cierto atisbo de seriedad, un centro del sector derecho cabeceó solito y solo el flaco Quiroga, se la puso contra un palo de Rossi que se quedó parado como una estatua, patronato, gana 1 a 0 en los albores mismos del partido. El flaco que la mata con el pecho, pegale, flaco y es gol, le pegó, golazo, goool, 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 goool. Patronato en 17.35, el flaco Quiroga una vez más, enorme goleador, terrible artillero a punta y baja muñecos, el flaco Quiroga, delicioso definición, tiro cruzado, lo dejó sin chances de Rossi en 17.30. ¡Sí, gritalo bien fuerte, hincha rojinegro! En cualquier sector de la provincia donde nos estés escuchando, en cualquier lugar del país o el mundo, está ganando Patronato en Tucumán, sí, en el Jardín de la República, en la tierra de la caña de azúcar, el flaco está más dulce que nunca, Patronato 2, dos goles del flaco, Atlético Tucumán 0. Contra Urresti, mete el centro pasadito, atención, por allí llega el Chelo Guzmán, metela Chelo de nuevo, metela por favor, te lo pido, pero decide hacer la pausa, decide retroceder, combina con el Chacabusto, descargo bárbaro para el Chelo, ahí está Guzmán, mete el centro, gol, gol en contra, gol de Patronato, gol de Patronato en contra, en contra el Tato, Tato Moset para el 3 a 0 rojinegro, aquí en el Jardín de la República, el centro del Chelo Guzmán, y cuando se asomaba la imagen intimidante del flaco Quiroga, apareció el Tato Moset para mandarla a guardar contra su propio arco en 40 minutos, Roli, esto sí que es increíble, esto es jugando, jugando con la ilusión de un pueblo Patronato, gana 3 a 0, enorme triunfo de Patron en el Jardín de la República. Bueno, muy buena pared, deliciosa, exquisita pared, entre el Chelo Guzmán y el Chacabustos, metió el centro, Moset lo vio a Quiroga atrás, dijo, 3 goles no vas a hacer, ahí te lo hago yo, toma, 3 a 0 Patronato, tranquilo, ordenado, criterioso, lo mejor de Patronato en todo el torneo, en calidad de visitante. Bueno, la pelota la tiene Borrón Nuevo, mete el pelotazo para el pique de Palacio, se viene el uruguayo por el sector derecho, se metió dentro del área y lo persigue Bollino, impecable Bollino, ah no, cobró penal para Atleti. Le regaló un penal a Ariel Suárez, dice, bueno, muchachos, a ver si hacen un gol, aunque sea, le regaló un penal, este, lástima a Ariel Suárez porque ha hecho un buen arbitraje de hecho, ¿eh? Claro, bueno, la gente de Atlético aquí en la platea, irónicamente festeja el penal que le da Ariel Suárez, si te escucho, que le dale. Ojo que Bollino tiene amarilla, ¿eh? Está bien, está bien, por eso se quedó callado, no dice nada. Pero no fue penal, ¿eh? Hay penal para Atlético Tucumán, estamos en 44 minutos 30, no existió la falta, pero el árbitro Ariel Suárez cobró la infracción. Le va a pegar a esa pelota, a número 7, Palacios, le va a entrar ese balón, el Seba Bertoli, que lo espera a los saltitos, al repiqueteo y dentro del arco, le va a pegar esa pelota. 45 cumplidos ya del complemento, está ganando Patronato 3 a 0, va a correr Palacios buscando esa pelota, lo espera el Seba, corre Palacios, le pegó, gol. Gol de Atlético Tucumán, gol de Atlético Tucumán, lo hizo Palacios, el partido señores, en 45 cumplidos, lo gana Patronato 3 a 1. Bueno, un regalo, ya lo dijimos, de Ariel Suárez, para darle este penal a Atlético Tucumán, y creo que lo hizo el jugador de Atlético Tucumán, que más lo merecía, sin ser una maravilla, sin ser nada del otro mundo, fue el jugador que demostró ganas, puso empeño, puso sacrificio, de lo mejorcito que demostró este patético Atlético Tucumán en esta tarde soleada de San Miguel. Sí, señor, remarca el asistente lo que está cobrando Ariel Suárez, te escucho, Jair, dale. Va a venir Leonardo Roda a la cancha. Se va a venir Roda, ¿qué es el cambio de Roda? 46 minutos del complemento. Un amigo diría, ¿pa' qué? ¿pa' qué? Bueno, 46 minutos del complemento, le va a pegar esa pelota a Miranda. Se va a venir primero el cambio, la modificación en patronato, Jair, dale, se va el flaco, sí, señor. Merecido tiene para irse, ¿no?, con estos dos goles que le regaló y la producción de siempre del flaco, dale, Jair. Aplauden a Matías Quiroga. Lo aplauden a... Ya que estoy viendo eso, hay gente en la platea, hay gente en los populares que aplaude al flaco Quiroga, mirá vos. Se retira con la número 9, Matías Quiroga ingresa con la número 18, Leonardo Roda. Bien, perfecto. La modificación entonces en patronato, le va a pegar esa pelota, detenida Franco Miranda. 46 minutos 50, mira su reloj, Ariel Suárez. Ahí levantó la mano, viene la tensión para Roda, Roda que no la puede bajar, sí la está bajando en este caso Resty. Le va a quedar ahora para el Chacabustos. El Chacabustos para Roda y Roda de cabeza quiere jugarla, pero la recupera Barrado para Atlético Tucumán. Se viene con la pelota el de Cano, la juega para Barrio Nuevo. Barrio Nuevo por lo bajo intenta ubicarlo a Longo, bien cortando a Negrondrade. Sale jugando con categoría el capitán Roginegro para Resty, este para Pupo Echaue. Ahora este para Leo Costa, no puede con la marca de Barone que se lo sacó como un mosquito del brazo, la tiene Barrio Nuevo. Barrio Nuevo la mete en profundidad ahora para el pique de Juan Martínez, sector derecho, ataca Atlético Tucumán. Está ganando patronato 3 a 1, 47, 25 de complemento. Barrio Nuevo por lo bajo lo busca Palacio, Palacio que la aguanta, descarga para Barrio Nuevo, bien la marca. Del Chacabustos que se la pellizca, pero corre Barrio Nuevo, también corre Roda y Roda la recupera y la deja para Bustos. Bustos que la pise, salió por el sector izquierdo ahora con Roda, Roda ahora para Orresti. Tiene la pelota patronato, la tiene y la cuida el conjunto rojinegro con Pipo Echaue. Pipo y el balón, alarga el sector derecho para Graciela y este de primera para Leo Costa. Señores, la historia en Tucumán aquí ha terminado. Señores, una jornada maravillosa para el pueblo rojinegro. Patronato ha logrado un triunfo bárbaro, excelente. Y el objetivo está cumplido, ha llegado a los 50 puntos el equipo de Fuentes. Patronato tuvo una tarde bárbara, muy efectiva, con un planteo bárbaro de juego para ganarle. En su casa Atlético Tucumán, sí. Partido que viviste por la fiesta del fútbol en el aire del Plata, la 98, 3 por De La Plaza, 94, 7, llegando al centro y norte de la provincia. A través de Radio Cerde Asencamp y de Radio Ruta 12 ha ganado Patronato Tucumán. Temporada 2011-2012 para Patronato, aprobado. Alcanzó los 50 puntos, producto de 35 partidos jugados hasta el momento. De los cuales ganó 13, empató 11 y también perdió 11. Tiene 39 goles a favor y 35 en contra. Y dentro de 15 días recibe, sin horario ni escenario confirmar, a Rosario Central.